Este Frente de Amplio Gremial ha decidido un compás de espera de 48 horas para la debida convocatoria y una nota presentada al Gobernador de la provincia para que nos convoquen inmediatamente a la negociación. De lo contrario, cada sector del Frente Amplio Gremial, si no se cumple con esto, iniciará un plan de lucha que seguidamente el resto de los compañeros que conforman el Frente Amplio Gremial podrán determinar. Nosotros queremos que el Gobernador se haga eco de esta gran preocupación que tienen gran parte de los trabajadores y que por favor nos convoque a la brevedad posible para empezar a tratar el segundo tramo de recomposición salarial. Y debemos convocar y recurrir a alguna medida que pueda destrabar esta situación a los efectos de que haya una respuesta en los mecanismos de negociación. Si no estamos de acuerdo, bueno, seguirá el plan de lucha, pero en definitiva queremos sentarnos a negociar. Después que no nos digan a nosotros que no queremos negociar, que no queremos dialogar, que no buscamos el consenso.